Y ahora vamos a la información de la economía, los negocios y las finanzas con Juan Mussi. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te cuento, fue un día de nuevo positivo, otra vez los mercados con mucho optimismo. Yo creo que vuelven a celebrar el hecho de que la Reserva Federal va a posponer la decisión de subir la tasa y eso ha permitido que los mercados accionarios, prácticamente todos los índices, vuelvan a tener una jornada de ganancias, al igual que las monedas de los países emergentes o las monedas más débiles frente al dólar, que hayan tenido una fuerte jornada de apreciación también. Un poco el tema es que no ven una presión inminente para que suba la tasa inmediatamente, no en la Junta de Octubre. Pero no solo eso, no están viendo incluso que la suba en la Junta de Diciembre. Pero hay que recordar que en noviembre no va a haber Junta de la Reserva Federal. Y es más, el mercado de futuros está mandando dicho aumento o movimiento a la reunión de marzo. Y comentarte que en la agenda mañana tenemos a la Junta de Banco de Inglaterra, la Junta de Decisión de Política Monetaria, en la que no esperamos que haga cambio en su política, el propio Banco de Inglaterra. También tenemos inflación en México. Yo creo que el dato inflacionario que conoceremos mañana va a mantener a nuestra inflación en un canal de baja, todavía pegado entre el 2.6 y el 2.7 por ciento de manera anual. Y también vamos a conocer las minutas de la Reserva Federal. Este es un documento que publica la propia Fed, en la que quizás le podría dar todavía más calma al mercado, porque ahí es en donde la propia Fed expresa cómo está viendo la economía real, cómo está viendo el comportamiento y el desempeño de los principales indicadores. Entonces puede de nuevo ser una jornada de fuertes alzas y puede de nuevo ser una jornada de apreciación. Yo te diría que hay que tomarlo con reserva. No veo que este sea un movimiento para sostenerse en el largo plazo. Creo que simplemente estamos viendo un optimismo temporal. Gracias y muy buenas noches. Gracias.